¿Qué sucede, Rafa? Vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sonia, amigos. Bueno, en estos momentos estamos ubicados en Pinar de la Venta, acá en el municipio de Zapopan, en donde, bueno, pues continúan trabajando los bomberos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como de Protección Civil y Bomberos del Estado. El incendio que, bueno, pues no se ha podido sofocar todavía en esta zona. Hace unos instantes continuaban precisamente estos efectivos tratando de sofocar el incendio, que como podemos ver, bueno, ha dejado pues bastantes estragos. No hay en este momento una cantidad específica de hectáreas que se pueda dar como un saldo preliminar de cuáles han sido las afectaciones. Lo que podemos comentar hasta el momento es que, según el último corte que se ha hecho, son 600 personas las desalojadas, alrededor de unas 300 familias. Hay 350 brigadistas aproximadamente que están trabajando todavía en el combate al incendio en esta parte del fraccionamiento a Pinar de la Venta. En unos momentos más estaremos atentos a la información que será proporcionada, el corte que se dará por parte del gobierno estatal y el gobierno municipal para, bueno, pues señalar específicamente cuál fue el grado de afectación que se tuvo, cuáles son las hectáreas, cuántas son las hectáreas que se contabilizan como afectadas en este momento. Lo que te podemos decir, pues es que lo que estamos apreciando es que hay una cantidad bastante grande. Todo lo que alcanzamos a ver desde este punto, estamos ubicados en uno de los puntos más altos del fraccionamiento Pinar de la Venta. Y todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que alcanzamos a ver desde esta parte, pues se ve bastante afectado. Hay una gran contaminación, una nube intensa de humo blanco que se esparce por toda la zona. Las recomendaciones, bueno, recordemos que se ha emitido una alerta por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Semadet, en donde están haciendo énfasis especialmente para las personas que están habitando en los alrededores de este fraccionamiento, dentro del mismo fraccionamiento, cosas importantísimas como, bueno, pues cerrar puertas y ventanas, estar bien hidratados, no hacer actividades al aire libre, evitar fumar, evitar el fuego, fogatas y todo esto, con la intención de evitar estragos, de evitar daños a la salud de las personas y también señalar que están haciendo la recomendación especial de estar muy al pendiente de las personas de la tercera edad y de los niños que, obviamente, pues estos son los dos rangos, las personas que estarían más afectadas, los más susceptibles precisamente a poder sufrir daños a la salud por los problemas que se ocasionan precisamente debido a la contaminación que se tiene en este punto, en este momento. Sonia, es el momento, es la información que tenemos hasta el momento y, bueno, en unos momentos más, como te comento, estarán dando a conocer ya el resultado de cuáles son las afectaciones que se tienen por este incendio acá en Pinar de la Venta. Parece que ahora sí estuvo mucho más cerca el fuego de la zona habitacional, este fraccionamiento es un fraccionamiento de los más antiguos que hay y, bueno, de cualquier manera, lo delicado es cómo en algún momento se permitió que estas construcciones se dieran justo en el corazón del bosque, ¿no? Mira, Sonia, aquí vamos a pedirle a nuestro compañero Ricardo Chavarín que nos apoye. Mira lo cerca que está precisamente el incendio. En esta parte de aquí, vamos a tratar de caminar por esta zona. En esta parte de aquí, fíjate que aquí esto es lo increíble, que no hay afectaciones directas a las viviendas. En esta parte de aquí vemos que hay una vivienda. Algunas personas nos han señalado que, bueno, solamente fue el susto que se tuvo. En esta parte de acá, mira, vamos a ver, Ricardo, si nos acompañas. Todavía se ve cómo precisamente está prendido el incendio. Hoy tenemos gas en las casas. No hay personas que han sido afectadas. Pero mira, aquí es donde precisamente estamos viendo cómo todavía, bueno, es prácticamente nada la cercanía que se tuvo precisamente del incendio con la zona habitada. Sonia, vamos a retirarnos de aquí porque el olor es bastante fuerte. No sé si tengas alguna otra duda hasta el momento. Seguiremos pendiente, Rafael, de lo que sobre todo este recuento de los daños que harán las autoridades. Muchas gracias. Gracias. Muy buen día. Bueno, pues ahí está Rafael Hernández mostrándonos claramente en dónde fue este incendio. Un fraccionamiento, insisto, de los más antiguos que hay ahí en el bosque de la primavera. Pero bueno, ayer justamente también lo reiteraba, lo ratificaba el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graff. No debería haber vivienda en las zonas boscosas. Siempre existe este riesgo y además no hay una cultura de convivencia con el bosque.